Intentamos que esto sea tener un ambiente lúdico y festivo, música, tenemos unos hinchables para los más chiquitos y esperemos que los padres que vengan aquí puedan tomar y degustar estas cervezas artesanas que les ofrecen y desde luego también tenemos una zona de restauración donde hay pizzas y hay un furgón donde el restaurante Neres nos va a ofrecer una serie de tapas que vale la pena disfrutar de ellas y como te digo, pues un día festivo y sobre todo, y el fondo de estas ferias es que estos artesanos de la cerveza, estas pequeñas empresas, pues bueno, tengan sus pequeños caparates y el alentamiento, como no puede ser de otra manera, pues intentar colaborar y ayudar a estos pequeños empresarios que se lo merecen. El objetivo, pues para empezar a disfrutar, hacer que la gente disfrute, divulgar sobre todo lo que es la cerveza artesana y bueno, que hacer cargo a la gente, que lo conozca, es nuestro producto. Hemos participado en todas las ediciones y la verdad es que nos funciona y la gente está muy contenta y disfruta con nuestras cervezas, pues bueno, aquí estamos. Pues venimos porque somos amigos de los otros cerveceros que organizan esto y bueno, estamos encantados de venir aquí a disfrutar de la feria. Encantados, bueno, venimos porque nos invitan y nos encantan. ¡Gracias! ¡Gracias!